Por eso a esta hora contactamos a la Secretaria de Educación, Yesenia Jaraba, con los buenos días. Señora Secretaria, ¿cómo transcurrió esa jornada en Barranca Bermeja? Me refiero a las pruebas a ver. Bueno, muy buenos días para todos. De verdad que el día de ayer es un día crucial para nuestros jóvenes de Barranca Bermeja. Tenemos todas las expectativas, reconociendo el trabajo que vienen llevando a cabo en esa preparación para las pruebas. Así es, de que los resultados van a ser los esperados. De verdad que dar muchísimas gracias primero al Dios Todopoderoso, a los rectores, a los coordinadores y por supuesto a los muchachos que han puesto todo su empeño y todo el interés en prepararse. ¿En qué sitios se desarrolló esta prueba ayer? ¿En qué colegios? ¿En qué universidades? Se desarrolló en diferentes. Habían diferentes puntos en los cuales los estudiantes iban a presentar. A ellos se les dio con anterioridad cuál era el punto en el que se debía presentar cada institución educativa. Asimismo, contamos con el apoyo y con el acompañamiento y el respaldo por parte de los rectores, que también estaban muy comprometidos. ¿Cuántos estudiantes en Barranca Bermeja presentaron estas pruebas? Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Bueno, estábamos indagando sobre este tema porque es importante saber. El 22 de octubre se conocerán los resultados de las pruebas. Saber, recordemos que esto también permite esos incentivos que han sido polémicos para las instituciones que logren un puntaje importante. Queríamos preguntarle justamente a la Secretaría de Educación cómo fue esa tabla de posiciones en las pasadas pruebas. Saber en Barranca Bermeja, tanto en las instituciones públicas como de carácter privado en nuestra municipalidad. Y la validación del bachillerato que también se da, se aprovecha para hacer esa validación con estas pruebas. Saber, importante entonces, ayer vimos mucha gente en la Universidad Cooperativa de Colombia, Diego Hernández de Gallegos. Creo que fue el sitio donde más se concentraron estudiantes para realizar esta prueba Saber. En su casa este fin de semana giraba en torno a las pruebas Saber. Sí, en la casa sí, estábamos muy atentos. ¿A usted cómo le fue con esa prueba? Muchos nervios, muchos nervios. Un poquito, pero creo que le fue bien porque en el seminario exigen mucho, trabajan mucho este tema. Señora Secretaria, le preguntábamos, retomando la llamada, ¿cuántas estudiantes? Estudiantes de Barranca Bermeja presentaron estas pruebas Saber, ayer. Sí, en el día de ayer más de 2.000 estudiantes de las instituciones oficiales estaban presentando esta prueba. Y como le decía, de verdad que tenemos grandes expectativas acerca de los resultados. Hay que reconocer el trabajo que venían haciendo nuestros estudiantes todos los sábados en esta preparación de las pruebas. ¿Cómo es la tabla de posiciones, digámoslo de alguna manera, de las instituciones educativas de Barranca Bermeja, tanto privadas como públicas, en las pruebas Saber del año pasado, 2015? Bueno, el año pasado se posesionó en los primeros puestos la normal, Cristo Rey, la institución educativa José Antonio Galán, el Castillo, el CAS. Y de verdad que, como decía antes, esperamos de que muchas más instituciones nuestras, oficiales, también puedan posesionarse en un muy buen lugar. ¿Más de cuánto? Tenemos estudiantes con muchas fortalezas y muchas competencias que con este trabajo y este compromiso que se ha venido haciendo durante el transcurso de este año, nos van a arrojar los buenos resultados que esperamos. Fueron 2.287 estudiantes de diferentes instituciones educativas los que en el día de ayer estaban presentando estas pruebas tan importantes. ¿Con esta prueba se mantiene el programa del Gobierno Nacional de Ser Pilo Paga, que beneficia a sectores de los estratos bajos estudiantes para llegar a la universidad con el respaldo del Gobierno Nacional, señora secretaria? Claro que sí, eso es un estímulo y un reconocimiento a los mejores estudiantes. Señora secretaria, el día viernes estuvimos acá en nuestra mesa de trabajo al profesor Eduardo Morales, hablando del levantamiento de allí, de la protesta que se presentaba tanto en la institución Galán como en la Normal Superior Cristo Rey, pero hacía un llamado y ese llamado tenía que ver a que ellos no querían intermediarios de ahora en adelante en cuanto a lo que se venía presentando allí en la Secretaría de Educación, porque esos intermediarios habían hecho que se rompiera allí la comunicación entre Secretaría de Educación y todos estos docentes que venían haciendo su protesta porque no tenían la claridad de lo que realmente sucedía. Yo considero que ante todo es tener la disponibilidad y tener la buena actitud cuando uno requiere de alguna información. Si bien en algún momento somos humanos y nos podemos equivocar, también es a través del diálogo y ese acercamiento el que uno pueda aclarar las dudas y puede dejar que las dudas fluyan y lleguen a un término de verdad adecuado. Tanto para nosotros como los funcionarios como para nuestros clientes y personal administrativo es mantenernos siempre en esa buena disposición de dialogar y de verdad, de crear ese ambiente armónico que nos va a llegar a que haya una conciliación en toda situación que se nos presente. Y hablando de esta situación, hoy hay entonces en la normal, se reanudan las clases normalmente, de verga la redundancia, señora secretaria, ya hoy, digamos, los docentes entran a sus periodos normales de formación. Claro que sí, ya hemos venido haciendo varios acercamientos, hemos venido aclarando cuál es la situación, que nos tengan un poco más de espera, si bien el mismo sistema nos lleva a que tengamos que esperar para que esos recursos sean incorporados y en esos momentos está en el proceso que debe darse también en el Honorable Consejo Municipal. es un reconocimiento, es un recurso que está ahí, que en el momento en que se pueda realizar va a ser llegado a cada uno de nuestros docentes en ese reconocimiento del compromiso y la labor que ellos vienen realizando en cada una de las instituciones educativas. Bueno, esperamos que con estas pruebas a ver, no solamente la normal y la galán obtengan el reconocimiento de este año sin otras instituciones, me preocupa el CAS que estaba muy arriba y lo veo como en el cuarto lugar, ahora ojalá mejore en estas pruebas a ver el CAS en esta oportunidad y otras instituciones, por supuesto, el industrial sobre todo, de mis afectos, porque allí salí graduado, lo veo tener un poco quedado en estas pruebas a ver. Claro que sí, esa es la idea y muy seguramente esa va a ser la gran sorpresa para Barrancarmeja este año, que nuestros estudiantes alcancen un excelente desempeño en estas pruebas. Es un reconocimiento al trabajo que ellos vienen realizando durante todo el transcurso de este año. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, que estén muy bien, buen día.